El gobierno colombiano anunció el lunes que revisará todos los nombres de los miembros de las FARC que se movilizan a las zonas de desarme para impedir que narcotraficantes accedan a beneficios previstos para los guerrilleros. El gobierno, mi oficina en particular, la oficina del comisionado de paz, recibe de buena fe de parte del grupo armado el listado de sus integrantes, pero en este caso, a diferencia del pasado, nos reservamos el derecho a revisar ese listado. El comisionado para la paz insistió en que si las autoridades detectan que alguien que aparece como miembro de la guerrilla no lo es, será entregado a la justicia ordinaria. El gobierno busca evitar situaciones similares a las que sucedieron hace una década, cuando en la desmovilización de milicias irregulares de extrema derecha, traficantes de drogas se hicieron pasar por paramilitares para obtener los beneficios jurídicos y así evitar la extradición a Estados Unidos. En tanto, Jaramillo celebró que la movilización de las FARC, que forma parte del proceso de paz, está prácticamente acabada. El funcionario aseguró que 5.784 guerrilleros de aproximadamente 6.300 están ya ubicados en las 26 zonas previstas para su desarme y preparación para la vida civil.